Hola, yo soy Carla de la Cera y estas son las Internacionales. Hablemos de los problemas legales de Ricky Martin. Este tema está candento. Todo empezó por la demanda de más de 3 millones de dólares que le hizo su ex representante a Ricky Martin, Rebeca Drucker. Ajá, esto pasó porque no le pagó unas comisiones. La ex manager asegura que le consiguió contratos, grabaciones, giras, conciertos y muchísimos más proyectos, además de patrocinios y siguiendo su contrato de gestión, ella merece un monto de comisiones bastante alto. Drucker afirma que ella fue quien salvó la carrera de Ricky Martin y además de eso reveló muchos más detalles que dejan al artista muy mal parado, incluyendo amenazas que le hicieron que podrían terminar con su carrera y que él decidió pagar para callar, además de abuso de sustancias ilícitas y varios incidentes durante los años que ella trabajó con él. Ahora, lo verdaderamente preocupante es que a solo días de que le hayan puesto esta demanda, en Puerto Rico le ponen una orden de alejamiento. Ajá, esta persona empezó siendo misteriosa. Ya sabemos más o menos la identidad. Pero esta orden de alejamiento se la pusieron por violencia doméstica. Pudo haber sido un incidente, pudo haber sido acoso sexual, no se sabe. Lo que sí es que Ricky se pronunció en sus redes sociales y dijo en Twitter. La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza. Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares, pero agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón. Otra persona que saltó en su defensa y fue quien verdaderamente reveló la identidad de la persona que hizo la orden de alejamiento fue Eric Martin. Sí, uno de los hermanos de Ricky Martin. Quien reveló que el que está haciendo estas acusaciones es un sobrino de ellos y que el joven tiene algunos problemas mentales. Miren ustedes mismos lo que dijo. Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma. Que él tenga problemas mentales, son otros 20 pesos que hemos estado luchando toda la vida por eso. Pero que eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero ya yo estoy cansado de estar callado. Y si se destapó la olla de grillo, por eso es que yo siempre he dicho, mucho cuidado con las leyes 54, mucho cuidado con las órdenes de protección. No todo el que usa la orden de protección es que está diciendo la verdad. Ahora cuéntame, ¿tú opinas que este tipo de escándalos podrían acabar con la carrera de Ricky Martin? ¡Gracias!